Hola, mi nombre es Ana y trabajo con la Ciudad de Santa Rosa. Hoy me gustaría contarles lo que estamos haciendo para que las reuniones del concilio sean más accesibles para nuestra comunidad de habla hispana. Ya sea que prefiera asistir en persona o virtualmente, o es más fácil que nunca participar en las reuniones del concilio. Si asiste virtualmente, puede ver o escuchar las reuniones en vivo o a través de distintas plataformas, como ser el canal de YouTube de la ciudad. Para nuestra audiencia hispanoparlante, ofrecemos servicios de interpretación simultánea, tanto en persona como virtualmente en YouTube y el canal 26 de Comcast. Nuestro dedicado equipo de intérpretes virtuales se asegura de que cada palabra sea traducida con precisión. Con la ayuda de nuestro talentoso Departamento de Tecnología e Informática, estas traducciones se integran perfectamente en nuestras transmisiones, facilitando su seguimiento. En la Ciudad de Santa Rosa, estamos comprometidos a garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad puedan acceder y participar de las reuniones de nuestro concilio. Para obtener más información sobre estos servicios, visite santarosacity.org.citycancel.